Pues la verdad que no hay comentario, empecemos... Eventos Nueve evento de Anko Después de los entrenamientos que tuvimos con ella, si entramos a la escuela Encontraremos a Anko con su traje característico Y aquí nos dirá, entre otras cosas, que nos quiere recompensar apropiadamente Pudiendo pedirle... Nada DINERO 3000 de río, básicamente O ya de jodido un coitito Para este último deberás esperar la noche e ir a tu casa Y está medio raro todo el asunto No sé cómo explicarlo más que... Por favor, desátenme Elige lo que quieras O, bueno... Guarda antes y puedes decidir cualquiera de las tres después de verlas También es otra opción Eventos de Hinata Si entramos a la escuela Si, pasa exactamente a después de lo de Anko Encontraremos una situación peculiar entre Naruto y Hinata Para no entrar en detalles, digamos que a Naruto no le dura dura Soy un pendejo Y ya nos transformaremos en Naruto para regalar el cagadero que dejó este wey Echando tejinata de... En mi barro le decimos de ganchito Porque está colgando de dos lados Jaja Eso Bueno, todo eso pasa después en un divertidísimo minijuego Básicamente es revisar que en la hoja de abajo concuerde o no con lo de arriba Si concuerda a la pila de la derecha Y si no, a la izquierda Fácil y sencillo para toda la familia Continuación del evento de Amaya Regresó a la familia de Amaya Otra vez Si meten otra cosa futuro Posiblemente sí deberé sacar la versión 2 del video Pero de momento Al ir a su casa Encontraremos a su hermana mayor La que conocimos en las puertas Esa misma Y... Bueno, le cuentas el cómo conociste a Amaya Algunas cosas pasan Esa familia es muy rara Pero pues Si recuerdas No has estado solo tomándote con sus hermanas O madre Así que... Dejémoslo en que pasan cosas, ¿vale? Se enoja por un momento Estaba bien cursado el asunto Que si un padrastro Que si incienso Responsibilidad afectiva Que... Besar a alguien sin consentimiento Falta de afecto masculino Básicamente No, mano Mira Un problema, la neta No lo entendí Porque no presté atención Yo quería ver tetas Pero... Pues bueno, ahí te lo dejo Para que tú lo cheques Y pues... Te... te... te lo digo, ¿vale? O sea, pues... La familia de Amaya Tú dale a todo tú Pa, 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 pa Siempre pa'lante, carnal Ah, y de cualquier forma Hay dos finales Nada te impide guardar antes De tomar la edición En el sótano Para ver ambas Solo recuerda quedarte callado Cuando lo juegues me entenderás La arena Parece que al fin tomaremos Algo de acción Contra los reverendos hijos de puta Que me quitaron a mi tenten Si vamos con Kakashi Hablaremos con él Y Orochimaru Sobre la situación Y daremos un plan El plan consiste en que Le vas a poner en su puta madre A todos en la arena De dos en dos O de dos contra uno Y tu compañera será Irene Fíjate que te cuento Que resulta Que es una gran luchadora Que incluso tuvo sus business Con la arena Así por la puta cara No, 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 no Sí No Eh Eso Empezamos el combate Y... Un momento, ¿esta madre es osu? Pa, 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 pa Pues sí El miniojuego es este Eh... Sí que... Si se te complica lo puedes skippear Pero pues ahí está No es tan complicado Pero no me imagino jugar esta madre en PC Con el pulso de mierda que me cargo Así que por primera vez Agradecido de jugar en teléfono Y bueno, ya sabes Vas con Irene Y de ahí a la arena Automáticamente peleas Y luego sales automáticamente a la arena Esperas un día Vas con Irene Vas a la arena Y así pa, pa, pa todos los días Recuerda Irene Arena Salir de la arena Esperas un día Irene Arena Salir de la arena Esperas un día Y listo, es todo No, no se necesita más Eh... Pues... Sí Al final, debemos elegir entre Irene O Tentén Si elegimos Irene Nos desbloqueó una imagen Que es ver sus piernas desde abajo Ni hay mucho que decir Porque pues La verdad no hay mucho O sea, dicen que meterán más en futuras actualizaciones Pero... De momento es todo Y si elegimos Tentén No ganamos nada Regresenme a Tentén hijos de su puta madre Se supone que soy el pinche dueño de la arena Ahora y me debo desformar en el Shade todavía ¿Dónde está mi roja cabrones? Perdí a una chica por elegir a Tentén y nada No mames, ni puedo avisarle a Kakashi Waroichimaru Que su pinche plan sí funcionó ¿Qué onda banda? Su plan sí sirvió Desmantelamos uno de los mayores lugares de tráfico ilegal de personas Y no puedo hacer nada Me han obligado a jugar oso y no me regresaron a Tentén ¡Me cago en todo! Estoy francamente ofendido Evento navideño Es un evento un poco largo pero no es difícil Quizá un poquitín tedioso eso sí Y como tal se obtiene de los mods De momento un mod oficial Si no sabes instalar mods ya te las sabanas carnal Además se activa mediante trucos y solo diré algo Te ve en cara de rap El recorrido como tal tiene cuatro minijuegos Son sin ningún orden en particular Cuatro rompecabezas Son fáciles un 4x6 de toda la vida Si nunca has resuelto uno Por algún motivo Empieza por las esquinas y luego las orillas El centro en este caso sale casi solo Por lo pequeño que es En cualquier caso En mi twitter dejaré algunas imágenes del rompecabezas Las pondré aquí pero algunas son panties Y pues no vaya siendo verdad Un juego de correr Básicamente es huir de anco y hacer que se le caigan dulces Necesitas agarrar 10 pasándole cerca La estrategia más sencilla que encontré Fue darle clic a las esquinas en algún orden Como por ejemplo Así Y ya Puede darse el hecho porque me pasó De que no tire nada En ese caso simplemente deja que te atrape y vuelva a intentarlo No hay penalización por perder El juego este Que solo lo puedo describir como el inicio de Halo C Spartan por favor voltea hacia arriba Que básicamente es darle clic a los lugares donde se muestran flechas en la pantalla Para hacer un shuriken en forma de shuriken Es algo tedioso si es con mouse pero no es difícil Y el otro es de comer pastelitos con monos de nieve Es darle clic a la pantalla O a tu monito si mi teléfono está mal Cada que un pastel esté cerca del prota Como si fuera un guitar hero pero de De una cuerda Andale como ser bajista de una banda de metal promedio Y para concluir O todo te lo resuelve y no o ten ten Igual checa lo que dicen el rollo mágico del diablo Y bueno hay una escena con Sakura y al final otra con más chicas No diré nada de las escenas No diré nada de las escenas salvo que mi teléfono sufre bastante cuando hay animaciones Y con tanta cosa moviéndose Aunque quisiera grabarlo no podría Nuevo evento Escena No sé con el clon de Hino Le seré totalmente franco Los planes nunca han sido mi parte favorita de este juego Creo que lo he dejado bastante claro Y se supone que me añadieron algo del clon de Hino Y fue el último que investigué La neta le habré puesto 10 minutos de mi tiempo Para buscarlo Y como no encontré nada me fui a Discord Donde alguien preguntó lo mismo que yo Y nadie le contestó Pobrecito Entonces eso la neta no lo encontré Ni me esforcé por hacerlo Se los debo para la otra Se supone que van a sacar la 0.21.3 O bueno se suponía Porque ya es la 0.22 Pero si tú sabes dónde está Déjamelo en un comentario Ahí te fijo para que todos lo vean Pero al chile yo digo Sin haberla visto que no debe estar tan chida No sé por mis pinches huevotes Y creo que es todo O sea no digo eso como si fuera poco De hecho es una actualización bastante interesante Si no digo que Creo que es todo lo destacable Porque los errores no me parecen tan importantes Ya que no encuentro alguno molesto Salvo quizá el que pone imágenes corruptas Sobre la galería Pero no tengo una captura para probarlo Así que pues eso Y la siguiente actualización Dice que son 4 imágenes Así que supongo que será algo cortito Yo voto que es algo bien direno O relacionado con la arena Ese final fue muy anticlimático la verdad Les aseguro Les aseguro Que en la guía de Anko que escribí Antes de que saliera esta actualización Escribí esto El regalo son Unas panties Vaya Gracias Detalle curioso Aunque prefería dinero Ya de jodido un coitito Aquí lo dice Aquí lo dice 21 de marzo Es que mis chistas nos pueden hacer más idiotas Dios mío Pero eso Te he hablado O sea que pues nada Hasta otra Chao Te he hablado Te he hablado